Mi nombre es Oswaldo Aguilar y vengo de la comunidad de San Martín Tilcajete, Oaxaca, la cuna de los alebrijes. El alebrije que hacemos en Oaxaca es de madera de copal. Todo el proceso viene desde ir a traer la madera a la montaña y de ahí cuando cortamos la madera ya sabemos qué pieza vamos a hacer. Por ejemplo, el mismo palo nos habla qué pieza va a hacer. Si yo agarro y corto un palo, el mismo palo me está hablando que va a ser un jaguar, un caballo o un león. Consiste desde ir a traer la madera, regresar y tallar la madera. La madera se talla con puro machete, gurgia y navaja. El alebrije representa un sueño mexicano. Es un animal imaginario que no existe. Imaginario porque todo viene de nuestra imaginación. No tenemos ni plantilla, ni dibujo. Y mexicano porque es un mexicano quien inventó el alebrije. Hay piezas que se realicen desde un día hasta medio año o hasta un año dependiendo del tamaño de la pieza y el detalle que se le mete por el proceso que lleva. En el taller trabajamos 10 personas que vienen involucrando a 10 familias. Por lo regular nosotros los hombres nos dedicamos a hacer talla de madera, lo que es lo más fuerte, el tallado. Ya las mujeres se dedican a hacer el pintado que es más detalloso, como siempre la mujer es más detallosa y todo eso. Y ya los niños se dedican a suavizar. ¿Qué es suavizar? Es cuando la madera ya está seca, ya es lijarla. Eso es suavizar. En el trabajo del alebrije, la persona más grande puede hacer hasta donde la vista le alcance. Porque en este trabajo lo que se gasta mucho es la vista. Ahora, como nosotros los hombres en el tallado es el manejo de machetes, todo eso, pues hasta cierta edad se puede manejar el machete. Pero sí hay personas de 70, 75, 80 años lijando, se dedican a lijar. Por ejemplo, mi papá ya es grande y ya es de 76 años, pero si me ve que estoy lijando, a veces agarra una pieza y se pone a lijar. Igual así. La madera que usamos es copal. En Oaxaca se reforesta cuatro veces al año el copal, pero la mayoría de los talleres, porque somos más de 200 talleres, ya tienen sus plantaciones, sus huertas de lo que es el copal. Si ya no necesitan, porque ya hay lugares que ya no se pueden tocar, porque ya se reforestó, ya no. Entonces ya tienen sus huertas de copal y ellos están produciendo el copal igualmente. Aquí vienen de las imaginaciones de cada persona. Dependiendo de la persona, su imaginación es cómo pintan. Por ejemplo, hay unos que pintan en grecas, hay unos que pintan en flores. Es dependiendo de la imaginación de la persona. En su imaginación es cómo tú estés emocionalmente, es cómo puedas pintar. Si a veces no te sientes capaz o emocionalmente bien para pintar, no pintas porque tú sabes que es como todo trabajo. Con amor, todo te va a salir bien. Hay exposiciones y hay participaciones. Por ejemplo, hay una de Benito Juárez que te toca participar con un alebrije y sales seleccionado. Entonces aquí viene quién hace el mejor alebrije. O sea, aquí en el taller que representa mejor el alebrije. Puede ser tu imaginación. Entonces ahí es donde participas. Igual para la feria del juguete nos piden un juguete. Todos tenemos que ingeniarnoslas. Y sí tenemos premiaciones de primeros y segundos lugares. Esto es así. Hay días que se vende, hay días que no se vende, que estén en sus puestos, que atiendan a la gente. Cuando la gente viene quiere que tú la atiendas, que la consientas, que le expliques. Que lo que tú haces, se los demuestres. Que no seas un revendedor. O sea, que ellos sepan que tú eres el verdadero artesano. De lo que tú te están comprando, que ellos sientan que te están comprando tu pieza. A ti mismo. Que no están comprando algo que otra persona tenía que dárselas. Y que son revendedores. Y es lo que yo les recomiendo. Es que estén trabajando en sus talleres. Y que den sus talleres para que vean el valor de cada artesanía que ellos traen. El proceso mío es, yo trabajo para Fonar igual. Y yo tengo que dar los talleres de pintado y de tallado. Cuando salgo, si me dicen, vas a tallar, tengo que tallar. Si me dicen, vas a pintar, da clases de pintura, tengo que dar clases de pintura. O me tengo que involucrar. Yo como persona que estoy al cargo de todo esto. Yo me tengo que involucrar en todo lo que es esto. Nosotros no podemos negarle a una persona cuando quiera aprender. Por eso son talleres de artesanos. Porque de ahí inicia todo su trabajo de ellos. La persona que le gusta este trabajo, no se le puede cerrar las puertas. De lo contrario, se le apoya. ¿Cómo se le apoya? Porque hay lugares donde les dan las clases por precio. Por una cantidad. O te cobro tanto por enseñarte. Aquí no. Aquí desde que dicen, no, es que yo quiero tallar. Perfecto. Se le enseña. Obvio que es un proceso donde no se tiene que desesperar. Y de ahí la persona que le gusta pintar igual. Dice, no, pues yo quiero pintar igual. Se les enseña. Se les da. Como si fuera el taller. Porque están en el taller, están aprendiendo. De ahí cuando ya saben, ya sienten que pueden. Si dicen ellos, sabes que yo me voy a trabajar a otro lado. Perfecto. O sea, no se le puede decir no. Incluso las piezas de las personas a veces dicen, mira, ya me hice una pieza. Sale a la venta. Se vende y ahí está. Entonces, es como se inspira la persona. Lo más bonito de ser artesano es algo que a ti te llama la atención. Algo que amas. Algo que te gusta. Algo que viene de tus padres. Que te inculcan. Como la educación. El respeto. Si no hay educación y no hay respeto, no hay nada. Entonces, esto te enseña a ser respetuoso. Porque dialogas con mucha gente. Entonces, eso es lo bonito de ser artesano. Y lo más lindo de ser artesano es que la persona se va satisfecha de que te compra algo a ti. Hecho por ti mismo y por tus propias manos. Ese es lo bonito de ser artesano.